Les quiero compartir, vengo saliendo del filtro de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Voy de viaje, paso mis cosas por el filtro de seguridad y poco tiempo después mi aparato, estos AirTags que tiene uno, me informa que ya no está conmigo una de mis pertenencias. En el único momento en el que mi pertenencia pasó, sin que yo me diera cuenta, fue en ese filtro de seguridad. Me da mucho coraje venir a mi país, darme cuenta de que en el filtro de seguridad del aeropuerto me asaltan. No sé si ustedes tengan la misma indignación, francamente me da coraje, porque en el momento en el que llegué con las autoridades a decirles algo, lo primero que me dijeron fue que... Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top CMX7. Ahora este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, lo asaltan en pleno aeropuerto, salió Chillón Pedro Ferriz Ijar a punto de llorar porque sufrió este altercado. Pero les voy a decir algo, cuando algo así viene de Pedro Ferriz, queda la duda. Digo, algunos dirán que mala onda, lo asaltan, miren, llega al país y lo asaltan, yo lo sé. Pero miren, te voy a mostrar esta noticia de su padre, donde menciona lo siguiente. Pedro Ferriz no para, redifunde video de asalto para culpar a AMLO y a Sheinbaum. Pero ese video no pasó en México, pasó en Perú. O sea, a esta gente le gusta mentir. ¿Y qué pasa? Como cuando estás con los niños, ¿no? O tus hijos, le dices, no mientas, no mientas. El día que me estés diciendo la verdad, no te voy a creer. Por eso no se deben decir mentiras. Y ahorita que está lo de Santa Claus y los Reyes Magos, pues no le van a tener regalos, ¿no? Entonces, Pedro Ferriz Cijar salió con este mensaje en Twitter y dice lo siguiente. Welcome to México, pone. Bienvenido a México. Me acaban de asaltar en el aeropuerto. Me robaron una clutch en el filtro de seguridad del AISM, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Publica un segundo tuit donde viene acompañado de este video que estábamos viendo al inicio. Y dice, segunda vez que vengo a México y segunda vez que me roban. Ahora en el filtro de seguridad del aeropuerto. Vamos a escuchar. Les quiero compartir. Vengo saliendo del filtro de seguridad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Voy de viaje, paso mis cosas por el filtro de seguridad. Y poco tiempo después, mi aparato, estos AirTags que tiene uno, me informa que ya no está conmigo una de mis pertenencias. Entonces, en el único momento en el que mi pertenencia pasó sin que yo me diera cuenta, fue en ese filtro de seguridad. Me da mucho coraje venir a mi país, darme cuenta de que en el filtro de seguridad del aeropuerto me asaltan. No sé si ustedes tengan la misma indignación. Francamente, me da coraje, porque en el momento en el que llegué con las autoridades, a decirles algo, lo primero que me dijeron fue que me calmara yo antes de que le hablaran a la Marina para que me sacaran del aeropuerto. Esto no es el gobierno que queremos. A mí me disculpen. Así no deben de ser las cosas. Este, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me robaron un artículo de más de 20 mil pesos. Les debería de dar vergüenza. Bueno, esto es lo que sale a decir Pedro, Ferriz y Jarr al respecto. Ahora bien, vamos a ver. Mencionan en redes sociales. Bueno, de hecho este tuit no tiene respuestas. Creo que lo tiene habilitado para que solo las personas que lo siguen puedan responder. Aunque está raro, ¿no? Porque aquí sí está habilitado. Voy a actualizar el tuit, a lo mejor aparece. Ahí está, veanlo. Vean lo primero que le salen a poner, ¿eh? Miren, mentiroso. ¿Y tu denuncia? Tú mismo contribuyes a la corrupción. Cuando no denuncias, o será un montaje más tuyo. En cualquier aeropuerto del mundo, uno es responsable de sus cosas. Sí, yo sé que te pueden a veces extraviar, perder o robar, yo lo sé. Pero de Pedro, Ferriz, cuando alguien miente, 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 pues ya no le crees. Nadie te cree, perrita farandulera, le ponen, ¿no? Ah, o sea, ni vives aquí. Aeropuerto. Lo robado. Bueno, aquí le ponen, ¿no? Ya, dos dildos, le dicen ahí. Tres tangas, una falda, dos brasier. Bueno, esto lo dicen porque, pues dicen que Pedro Ferrizíjar, pues, sería homosexual. Esa es la palabra real, ¿no? Para no estar usando apodos. Pero, pues, aquí cada quien con sus gustos. Aquí realmente no criticamos eso. Sino que Pedro Ferriz hace esto. Y si realmente le pasó, que denuncie y ojalá ya aparezcan sus cosas. A nadie se le desea el mal, créanme. Y menos que lo asalten o que le roben. Porque, pues, te hace pasar un mal momento. Y todavía de eso, con cuánto tiempo o cuánto esfuerzo te costó para poder comprar tus cosas y para que te las roben, pues, no se vale. Entonces, eso es lo que salimos a mencionar, ¿no? De hecho, en este video, miren, de Pedro Ferriz. Dice, como Suiza, ¿qué decías López Obrador? Claudia Sheinbaum. Y difunden este video donde aparentemente hay un asalto en pleno túnel. Y Pedro Ferriz menciona que esto pasó en México. De hecho, ahí se ve, ¿no? Lo estamos viendo en pantalla. Voy a ponerle pausa porque luego estos videos pueden tener derechos de autor. Despojan a la familia de su camioneta y se llevan, pues, su vehículo en el que iban los asaltantes y el vehículo robado. Y Pedro Ferriz Cijar salió a decir que esto pasó en México. ¿Cuándo realmente esto no pasó en México? Esto pasó en otro lugar. Dice acá, Pedro Ferriz, sin haber confirmado la ubicación del sitio del asalto, Woodside aseguró que los hechos ocurrieron en el desnivel de la Barranca del Muerto, al sur de la Ciudad de México. Quien publicó este video originalmente y luego Pedro Ferriz salió a compartirlo. Entonces, diciendo que pasó en la Barranca del Muerto, al sur de la Ciudad de México, Pedro Ferriz decía, tengan cuidado. Sin demasiada pérdida de tiempo, el ponzoñoso Ferriz utilizó la información falsa de Maxime Woodside para recriminar a López Obrador y Claudia Sheinbaum por lo ocurrido en el video. Pero ¿qué creen? Este video que difundió o compartió Pedro Ferriz fue un asalto al interior de un túnel vehicular en Lima, capital de Perú. ¿Ya vieron? O sea, con esas intenciones, por eso salen a decirle los comentarios. Es más, amigos, ni siquiera yo tuve que salir y decir mentiroso, sino la gente sale y se lo dice, porque ya lo conocen. ¿Cuántas veces no ha hecho fake news Pedro Ferriz y JAR y Pedro Ferriz de CON hasta el grado de decir que AMLO a las 3 de la mañana se levanta en Palacio Nacional para un ritual satánico? O sea, supuestamente son periodistas y todavía que el padre Pedro Ferriz de CON que salió a decir a tal atrocidad que quiso ser candidato a la presidencia de la república. Pues imagínense en manos de quién quería estar la república. El presidente López Obrador, sin duda alguna, amigos, es de las personas más atacadas o de los presidentes más atacados en las últimas generaciones. Claro, Peña Nieto lo atacaban con memes porque daba risa el señor, pobrecito, cada vez que hacía algo, pues realmente daba risa. Pero AMLO no, AMLO lo tratan para desestabilizar su gobierno y para dejarlo mal, tener una mala imagen. Pero ¿saben qué? A pesar de todas las mentiras y todo lo que pasa, la aprobación del presidente por arriba del 60% y en su cuarto año de gobierno, ¿eh? En fin, pues así, amigos, Pedro Ferriz y JAR sale a acusar de este asalto o robo que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que aparezcan sus cosas, a nadie se le desea el mal, pero les digo la verdad, hasta que no denuncie el señor, yo no le creo que va y levante su denuncia. Digo, esa es mi opinión, nada más. No puedo acusar, no puedo decir sin pruebas de que es un mentiroso, pero yo no le creo. Esa es mi opinión. No tengo pruebas, dicen por ahí, pero tampoco tengo dudas. Deja tu comentario, ¿qué pedas al respecto? Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal Notitops MX, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima de información, amigos, y recuerden que más noticias y tops aquí en Notitops. Nos vemos, hasta la próxima.